Clamamos por tu reino Clamamos por tu reino Clamamos por tu nombre Clamamos por tu nombre Clamamos hoy Clamamos hoy Clamamos por tu iglesia Clamamos por tu iglesia Clamamos hoy Clamamos hoy Tu reino se manifieste Tu reino se manifieste Clamamos hoy Clamamos por tu reino Clamamos por tu reino Clamamos hoy Clamamos hoy Clamamos por tu iglesia 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 Amamos tu venida aquí Amamos tu venida aquí Amamos tu presencia aquí Amamos tu presencia aquí Aquí, Señor, tu reino se manifieste Tu reino se manifieste hoy aquí Hoy aquí Tu reino se manifieste Tu reino se manifieste hoy aquí Hoy aquí For all For all For all For all For all For all For all